Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a analizar la nueva colección de Magic Innistrad Crimson Bow, que sale ya el este mismo jueves, sale ya en breve, en nada de tiempo. Hoy nos toca el color rojo, pero antes de nada os tengo que hacer un pequeño anuncio, pequeñito, 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 que es acerca del grandísimo juego que nos patrocinan el día de hoy, el World of Warships, juegazo de barcos de guerra. Si conocéis el World of Tanks, es de la misma empresa, de la misma gente, es alucinante. Nos patrocinan, no cuesta nada apoyar al canal si queréis. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo un enlace, que si lo utilizáis para descargaros este juego, pues va a apoyarme y os lo agradecería eternamente. Así que, bueno, juego recomendado, que voy a estar jugando en directo durante estos días, por cierto, y si me vicio mucho a él, pues seguiré jugando después incluso del patrocinio. Tiene un aspecto espectacular, o sea, los barcos de una fidelidad a la realidad espectacular increíble, etcétera, etcétera. Y como digo, enlace debajo del vídeo en la descripción, lo descargáis, lo instaráis. Jugáis la primera partida tutorial, que es súper fácil, destruir los cinco barcos, que es súper fácil, compráis un barco, con el dinero del juego que os dan, y ya me cuenta para el patrocinio. Así que, estaría eternamente agradecido por ello, pero estamos aquí para hablar de las cartas rojas de Instant Crimson Bow, una vez hecho este pequeño inciso publicitario. Vamos a por ello, porque la primera carta es un viejo conocido, erosionar por dos, un instantáneo que, o hace tres daños a una criatura, o destruye un artefacto objetivo. Una carta excelente por su versatilidad, porque mata criaturas pequeñas fácilmente, y porque te quita de en medio artefactos molestos. Ahora mismo, en estándar, no se juegan muchos artefactos, pero tened por seguro que esta carta es todo un seguro de vida. O sea, es decir, si empiezan a proliferar artefactos en estándar, erosionar será vuestra carta. Si no, pues seguramente sea una chispa que se quede fuera de, incluso en el banquillo, nada más, o incluso fuera de los banquillos, porque va a depender de que haya artefactos en el juego. Pero si hay artefactos, erosionar es una cartaza. Redición, One More Time, la volvemos a ver, me gusta el dibujo, me gusta más que el original, y nada, ya digo, una muy buena carta, que verá más o menos juego, dependiendo de la cantidad de artefactos que hay en el formato. Siguiente carta. Ya sabéis que, por cierto, ya lo he dicho estos días, voy a ir rápido, no voy a hablar delimitado, porque haré un vídeo aparte delimitado, ¿de acuerdo? Y segunda cosa, no conozco las cartas de la colección. Es la primera vez que las estoy leyendo, salvo que alguna que he visto por ahí, por casualidad, en Facebook o en Twitter o en alguna red social que alguien la ha compartido y la he visto, pero estoy descubriendo la colección con vosotros desde cero, y eso creo que es algo muy valioso, creo que vale más que cualquier cosa, porque es mi primera impresión, opinión sincera, objetiva y humilde de lo que creo que son las cartas y de lo que van a significar, ¿vale? Lo digo por muchos motivos, ¿vale? Pero también porque acabo de leer Táctica de Alquimista Carta, que sí que había visto y que está muy rota esta carta. Tenemos un problema en estándar, llamado Epifania de Alrun, que es un conjuro azul que por 7 de maná te da un turno extra y te pone dos tokens voladores 1-1, pero que se puede jugar por 6 si la has profetizado, ¿no? Bueno, pues esa carta es un problema y la gente estaba pidiendo su prohibición, o se ha hablado mucho de que la podrían prohibir porque es demasiado abusiva, porque combina muy bien con otras cartas y sobre todo algunas estrategias las más dominantes de estándar, y resulta que no solamente no la prohíben, sino que sacan otra carta igual. No es exactamente igual, pero es muy, muy parecida, es prácticamente igual. Es por 7 de maná, leo directamente lo del recortar, por 7 de maná ganas un turno extra. O sea, tenemos un problema en estándar, que es que hay un hechizo que por 7 ganas un turno extra y te sacan Táctica de Alquimista, que lo que hace es lo mismo, o sea, ahora en lugar de llevar 4 copias de Epifania de Alrun, van a llevar 8. 4 Epifanías y 4 Tácticas de Alquimista, con la ventaja de que la Táctica de Alquimista diréis, ah, pero no ponen los tokens, ya, no ponen los tokens, pero es que se puede jugar por 3. Por 3 ganas un turno extra, ¿vale? Sí, al final de ese turno pierdes la partida, pero ¿qué más da si vas a ganar en ese turno? De hecho, a ver, la parte buena de la Táctica de Alquimista es que es una carta que entra en mazos rojos agresivos. Tú juegas tu mazo rojo agresivo típico que puede matar de cuarto turno, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Pues en el cuarto turno te ataco con todo, te dejo a 6 de vida, pues Táctica de Alquimista, turno extra. Te vuelvo a atacar con todo y te he matado. Esta carta es realmente muy buena. Ya hubo, no es la primera carta que existe de este estilo, ¿de acuerdo? Que te da un turno extra y al final de ese turno pierdes la partida, la idea es meterlo en un mazo agresivo que sabes que vas a ganar la partida antes de que acabe el turno. Táctica de Alquimista seguramente sea la mejor carta de la colección, o al menos de las más importantes, y nos ha llamado mucho la atención que vuelvan a lanzar otra carta que gana turnos extras, cuando las cartas de turnos extras solo dan problemas. Desde que existe Magic Arena ya hemos tenido problemas con dos cartas de turnos extras, no, con tres cartas de turnos extras. Primero, el instantáneo de coste 7 que gana un turno extra, que ya no recuerdo cómo se llamaba, que creo que era de M19, si no recuerdo mal. Luego tuvimos en histórico el Time Warp, la distorsión temporal, que por 5 daba un turno extra, la tuvieron que prohibir en histórico. Y ahora me sacas la Epifanía de Alrun, que ya nos ha dado problemas, y otra más. La táctica de Alquimista, pero no aprendéis. Habéis tenido que prohibir. Primero prohibieron en estándar la que os decía antes de coste 7 instantáneo, que ganamos un turno. Luego prohibieron la distorsión temporal. Todas las cartas de turnos extras o las han prohibido o están a punto de prohibirlas, como la Epifanía. ¿Y me volvéis a sacar otra? Bueno, no lo entiendo muy bien, ¿vale? Pero es una carta de acceso, es innegable. Es innegable, es muy buena carta. Además azul-rojo, que es justo el mazo. Azul-rojo de turnos extras de Epifanía de Alrun. Es que parece que se lo han puesto ahí en bandejita, ¿no? Bueno. Seguimos. Colera Ancestral por un manarrojo con juro que le da más X más 0 y arrollar a una criatura hasta el final del turno, donde X es 1, más la cantidad de cartas llamadas Colera Ancestral en tu cementerio. Y además robas carta. No me parece tan mala. ¿Creéis que algún mazo agresivo de criaturas podría llegar a querer jugar esto? Sí. Sobre todo algún mazo de hechizos. Un mazo que se aproveche de jugar muchos hechizos. Intentas jugar muchos hechizos, vas jugando colares ancestrales, vas robando carta. La gracia de esta Colera es que robas carta. ¡Ojo! Es conjuro, ¿eh? Eso la hace un poquito peor, pero tampoco mucho peor, porque esos mazos en su turno juegan 3 o 4 hechizos e intentan, digamos, ser letales en ese mismo turno o hacer mucho daño, ¿no? Y esta Colera Ancestral funciona bien en ese sentido. Esta carta no es injugable, ¿de acuerdo? De esa carta puede llegar a haber juego en mazos de hechicería, que son los mazos de jugar hechizos o copiar hechizos instantáneos de conjuro. Cuantos más lances, pues mejor suele ser la hechicería. O mazos en general que llamamos de spells, de lanzar muchos hechizos en un turno que se aprovechan de ello, ¿no? Así que Colera Ancestral es otra carta más que entra en ese tipo de estrategias y la veo buena, la veo suficientemente razonablemente buena como para que sea decente la primera vez es un más 1, más 0 y robas carta y arrollar, luego más 2, más 0, ojo, por un mana rojo, robas carta, no pierdes carta. Es muy buena esta carta, ¿eh? Para ese tipo de mazos de Fénix, ya sabéis, en histórico, por ejemplo, el mazo de Fénix en estándar, mazos con dragonada, ¿no? O sea, hay estrategias, la dragonada ya no está en estándar, esta va. Bueno, pero con, yo qué sé, hay mazos de hechizos en estándar, ¿vale? Los hay y se aprovechan de esta carta, por ejemplo, con mazos azul-rojo, Delver of Secrets, ¿no? Indagables secretos o cosas así. Carta bastante jugable, ¿eh? Verá algo de juego seguro en mazos de ese estilo que os digo. Invitada agresiva, por 3, un vampiro. Importante que sea vampiro, ya sabéis que va a haber un mazo de vampiros casi seguro. De hecho, ya lo había antes, no era muy bueno, pero ahora con esta nueva instra va a ser bueno. Por 3, un 3-2 que arrolla y que siempre que he estado en el combate a un jugador creas una ficha de sangre. Bueno, las fichas de sangre ya hemos dicho que no son demasiado buenas, pero todo lo que sea un extra va a favorecer a esta carta. Creo que esta no es muy buena, sinceramente, porque aguanta poco. Por 3 es un 3-2, es decir, es una criatura que va a morir prácticamente en cualquier bloqueo. Entonces, arrolla, está bien, eso te asegura que muchas veces vas a poder poner esa ficha de sangre, pero como la ficha de sangre tampoco es tan tan relevante y tienes que atacar, tienes que hacer daño al rival, o sea, es complicado llegar a ponerla, pues esta carta, la invitada agresiva, creo que no va a ser buena. Creo que hay vampiros bastante mejores que esta. No porque sea mala del todo ella, la invitada agresiva, sino porque es que las va a ver mejores. Hipnotizadora sangrienta por 3-1-3-3, que no puede bloquear, que también es vampiro, cuidado con esto, y que siempre que sacrifiques una o más fichas de sangre, temática de fichas de sangre que ya hemos visto en otros colores también previamente, la criatura de objetivo no puede bloquear este turno. Esta habilidad solo se dispara una vez por turno. No es buena, o sea, no es mala del todo, es lo que os decía antes, la hipnotizadora sangrienta pues es una carta que podría hacer un buen trabajo en enfrentamientos agresivo contra mazo agresivo, no vampiros contra otro mazo agresivo. Pero es que hay vampiros mejores, no es mala del todo, pero los hay mejores, por tanto al final esta hipnotizadora no se va a jugar, al igual que tampoco se va a jugar la invitada agresiva. Celebrante de los pétalos de sangre, por 2 es un 2-1, también vampiro, ojo, llevamos 3 criaturas y las 3 son vampiro en el color rojo, ¿qué pasa aquí? Sí, sí, 3 criaturas, 3 vampiros. Bueno, por 2 es un 2-1, que tiene dañar primero mientras esté atacando, o sea que bueno, es buen atacante, pero bloqueadora porque cuenta solo uno, y que cuando muera te crea una ficha de sangre. Igual, no es mala del todo, pero hay vampiros mejores, o sea, ya los había previamente mejores y no se estaba jugando aún así el mazo de vampiros, pues esta vampira no mejora, no mejora el nivel de calidad de vampiros que ya teníamos en estándar y que tampoco estaban triunfando, así que otra parte bastante floja y que no veremos jugar en estándar en construido normalmente. Bueno, como podéis ver ya estoy en casa, estoy en Madrid, en el estudio principal, ya dejé el estudio del polo, por eso estoy un poco, si os fijáis, estoy mirando mucho hacia la derecha porque lógicamente cuando uno cambia de estudio, pues la configuración del micro, la configuración de la webcam, estoy mirando la pantalla, la segunda pantalla, y el OBS, a ver si está todo en orden, se ve bien, se oye bien, esperemos que sí, que todo sea correcto, ¿no? Bueno, traición sangrienta, bueno, típica, típico hechizo tipo traición, ¿vale? De robar a una criatura al rival, me imagino, ¿eh? No lo he leído todavía. Gana el control de la criatura objetivo hasta el final del turno, efectivamente, la enderezas, gana prisa, o sea que puede atacar, y además creas una fichita de sangre, típico hechizo que todas las colecciones tienen su hechizo rojo de coste 3 de robar a una criatura al rival. No es suficientemente bueno para construirlo. Hombre, alguna vez han llegado a jugar estos hechizos, han construido, si hay un mazo rojo de sacrificar cosas, ¿no? Tú le robas la criatura al rival y luego la sacrificas. Ahí ha llegado a verse alguna vez hechizos de coste 3 de robar criaturas, pero normalmente no pasan el corte, ¿vale? De hecho, el año pasado que teníamos, teníamos un robo a criaturas, ¿verdad? Pero costaba un mana rojo. Ah, por un mana rojo ya es otra historia, pero por 3 de mana no es tan relevante. Me refiero al reclamar al primogénito, que ya lo conocéis. Solamente robaba criaturas de coste 3 o menos, pero es suficiente para robar la mayoría de las criaturas del formato. El portero del cementerio por 2 es un vampiro 2-1 daña primero, o sea, bien, bueno, atacante y bloqueador, porque al menos tiene que dañar primero, y que cuando, no dice así, cuando entra en el campo de batalla, exilias una carta a un cementerio. Hasta ahí no es muy relevante tampoco esta habilidad. Y luego dice, siempre que un jugador juegue una tierra o lance un hechizo, si comparte un tipo de carta con la carta exiliada, el portero del cementerio le hace 2 puntos de daño a ese jugador. Esta carta es mítica. Cuando le dan rango mítico es porque la carta en principio tiene un poder bastante alto. O sea, que solo porque ponga aquí mítico dices, ojo, a lo mejor esta habilidad, a mí a priori no me parece buena, ¿vale? Este portero del cementerio no me parece suficientemente bueno porque tiene demasiados condicionantes, ¿vale? Primero, tienes que jugarlo de segundo turno. Normalmente tú el bicho de coste 2 lo quieres jugar en el segundo turno, no quieres jugarlo en el sexto turno, ¿qué va a hacer? Hay un 2-1 en el sexto turno, ¿qué va a hacer? Lo quieres lo antes posible. Pues el problema es que normalmente en el segundo turno no va a haber ninguna carta en el cementerio, ¿vale? Pero pongamos que sí la hay, que puedes exiliar a lo mejor un instantáneo, un conjuro, una tierra, una criatura, ¿vale? Porque ya han ido al cementerio alguna de estas cartas. Bueno, pues a partir de ese punto, siempre que un jugador juegue un hechizo o una carta de ese mismo tipo, o que comparta algún tipo con esa carta, una tierra, un instantáneo, un conjuro, hace 2 puntos de daño a dicho jugador. Ojo, es que eso también te afecta a ti, claro. El general hace 2 puntos de daño a ese, siempre que un jugador, si estaba leyendo otra vez, pues si acaso había algo del texto que no había leído bien, porque ya sabéis que a lo mejor en alguno de estos análisis cometo algún fallo al leer alguna carta. Las cartas tienen mucho texto, cada vez más, ya lo sabéis, y las estoy viendo por primera vez en mi vida y puede ocurrir que lea mal una carta y la interprete mal. Por eso no sería la primera vez, ni va a ser la última vez que me ocurra, ¿no? Por eso estaba releyendo esta carta. Sí, sí, dice siempre que un jugador... Dice de un cementerio cualquiera, tuyo o del rival, y siempre que un jugador, tú o el rival, juguéis una carta que comparta un tipo con la exiliada, hace 2 puntos de daño a dicho jugador. O sea, encima es simétrica, creo que eso hace incluso peor. No creo que sea suficientemente buena, porque además el rival, si sabe que va a recibir daños, va a intentar evitarlo. Y además, ojo, esto solamente ocurre mientras el bicho está en mesa. El bicho es un 2-1, se va a morir muy fácilmente. Creo que hay vampiros mejores, que te aseguran más daño de una forma más segura, con más consistente. No me parece que el portador del cementerio sea una carta jugable. Pero como es mítica, siempre dices, a lo mejor luego la prueba sí, sí, que es muy buena, porque el rango mítico se lo han puesto gente que ha estado testeando estas cartas. Las he estado probando, las he estado jugando. Y a lo mejor una carta que a mí ahora mismo, a priori, me parece mala o no muy buena, al menos no muy buena, desde luego muy buena no me parece. La han probado y han dicho, esto es la bomba, esto está rotísimo, ponlo mítico por lo menos. No lo sé. En principio no me lo parece. Luego ya veremos si me equivoco o no me equivoco. Ojo, Chandra vestida para matar. He oído hablar ya de esta Chandra, me lo han comentado ya de varias personas. No sé cómo es, pero me han dicho mucho la Chandra, la Chandra, el mazo rojo agresivo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver, por tres entra con tres contadores de la alta. Primera habilidad, más uno te da mana rojo y hace un punto de daño a un jugador o Plains Walker. Hacer daño a jugador o Plains Walker es poco relevante, pero bueno, al menos la primera habilidad, al ser más uno y darte mana rojo, te puede, te acelera, vamos, digamos, o sea, ninguna pega. La primera habilidad es buena, es buena. Dar mana rojo y hacer un daño y subir además, o sea, te da un más uno a contador de la alta, está bastante bien. Vamos a ver la segunda habilidad que también da más uno. Eso también está muy bien, ¿vale? Que las dos habilidades primeras, las dos iniciales, las dos son más uno. No tiene un menos uno o menos dos. No tiene, vamos a ver. Exile la primera carta de tu mazo. Si es roja, puedes lanzarla a este turno. En un mazo mono rojo es algo así como roba una carta. Cuidado. No funciona con las tierras. Las tierras no son rojas, son incoloras, ¿vale? Incluso las montañas. Todas las tierras son incoloras, ¿vale? Entonces, si la primera carta que exilias es una tierra, no vas a poder jugarle. Es una pena porque podrían haberle dado eso a esta carta. No, es que sería demasiado buena, ¿eh? Como un mazo promedio lleva unas 22 o 23 tierras por mazo, de un total de 60, es decir, en torno al 35% de las cartas de un mazo son tierras, quiere decir que el 35% de las veces no vas a poder jugar ese hechizo. Además, esto solamente funcionaría en un mazo mono rojo, porque si llevas más colores, pues va a fallar la mayoría de las veces este más uno. Sin embargo, es bastante bueno. ¿Por qué? Porque o bien te da maná, o bien te puedes intentar robar una carta extra. No es robar, lo pongo entre comillas, de robar, porque realmente es que puedes jugar la carta del top del mazo, pero es como robarla. Efectos prácticos, sobre todo en un mazo rojo, ¿no? En cualquier caso, me parece que están bien, ¿vale? Si quieres el maná, lo tienes. Si estás buscando respuestas o encontrar cartas buenas, también lo tienes, ¿no? Y luego el menos 7, hombre, es muy alto un 7, empezando con 3 contadores, pero como es de coste 3, entra muy pronto. Esta carta es buena, ¿vale? O sea, esta centra ya me parece buena. El menos 7, yo nunca valoro un planeswalker por su habilidad definitiva, ¿vale? Por el menos 7 o el menos 8 o el menos 9 que tengan, porque es muy difícil llegar a él y no puedes contar con que lo vas a poder activar nunca prácticamente. Entonces, yo realmente ahí lo que hago, me tapo la parte de abajo del todo de los planeswalkers, la que pone menos 7, menos 8, menos 9. Sé que es ciencia ficción llegar a ello, ¿no? Las importantes son las habilidades normales, las que dan más 1, más 2, menos 1, menos 2, menos 3. Pero el menos 7, menos 8 no vas a llegar nunca. Muy rara vez, muy, muy rara vez. Bueno, exhibe las 5 primeras cartas de tu mazo, puedes lanzar hechizos rojos de entre ellas este turno y obtienes un emblema con, siempre que lances un hechizo rojo, este emblema hace X.1 en cualquier objetivo donde X es la cantidad de mana usado para lanzar ese hechizo. Bueno, básicamente es un ganas la partida. Si has llegado a hacer menos 7, estás en el séptimo, octavo, noveno turno de la partida, tienes 6, 7, 8, 9 de mana, exhibeas 5 cartas y puedes lanzar todos los hechizos rojos. Ojo, hay que pagar su mana, ¿vale? Pero van a hacer el daño propio del hechizo más el daño extra del emblema, ¿no? Y de ahí en adelante ya todos los turnos el emblema lo sigues teniendo, ¿vale? Todos tus hechizos van a hacer daño extra, ¿no? Dice al rival, ¿no? A cualquier objetivo, dice a cualquier objetivo. Un oponente, jugador, criatura, Prince Warrior, lo que sea, ¿no? En cualquier caso, esta Chandra parece bastante buena, bastante buena. No sé si para llevar 4 copias, pero sí para llevar un par de copias en muchos mazos rojos agresivos. Ojo, el mazo rojo agresivo ya lo sabéis aquí en el canal, aquí en YouTube, lo he estado jugando recientemente con buenos resultados. Tenéis vídeos con gameplays de mono rojo agresivo en las semanas previas a esta salida de esta nueva colección. Ya era medio bueno el mazo, así que esto puede ayudarlo bastante. Y en mi canal secundario, MTG Beast, MTG Beast, ahí también tengo algún play de mano roja por si os queréis pasar a ese canal secundario que tenéis también el enlace debajo del vídeo en la descripción. Venga, sigo que no quiero, me estoy enrollando mucho con el color rojo y no quiero entretenerme y que el vídeo salga súper largo. Quiero reducir el tiempo de estos vídeos. Cambio de destino por 4, es un conjuro que dice, descarta tu mano y luego robas una carta por cada carta que descartaste este turno. Esta carta es muy, muy interesante porque pierdes carta cuando la lanzas. Si tienes 5 cartas en mano o hagas cambio del destino, te quedan 4 cartas. O sea, has gastado... Tienes que descartarte las 4 cartas. Has gastado el cambio de destino más otras 4 cartas para robar 4, ¿vale? O sea, pierdes una carta por el camino a un coste 4. Es buena, por ejemplo, en mazos de combo que quieran robar mucho para encontrar alguna pieza especial de su combo, manipular biblioteca, pero también es muy buena el hecho de descartar las cartas, descartas cartas que van al cementerio y que luego quizás desde el cementerio puedes llegar a jugar. Pero es que es aún mejor porque dice por cada carta que descartaste este turno. Y si descartaste cartas que tenías... O sea, es decir, te has descartado antes de lanzar este cambio de destino, te has descartado otras 3 cartas. Pues robas 3 más, ¿vale? O sea, es decir, por cada carta que hayas descartado vas a robar carta. Es interesante, ¿vale? Este cambio de destino le veo algo de potencial en algún mazo de combo o de cementerio. Es buena carta, ¿vale? No voy a decir que es mala porque no es mala. Es bastante decente, ¿no? Tiene su potencialidad. Vale, Chandra, ya lo he dicho, obviamente, Chandra también es buena que no sé si lo he dejado. Claro, yo creo que sí, ¿no? Dos cartas jugables. Creo que Chandra va a dar un juego de cambio de destino, pero cambio de destino es una carta que en ciertos mazos puede hacer un gran trabajo. Titiritera, espeluznante. Por 4 es un 4-3 prisa. Es Bribón y es humano. Qué pena que el mazo de Bribón es generalmente no lleva rojo. Dice que siempre que ataque, si atacaste con exactamente una otra criatura a este combate, o sea, tienes que haber atacado con ella y otra criatura, ¿vale? Puedes hacer que esa criatura tenga fuerza y resistencia base 4-3. O sea, que si tenías un 1-1 que ataca con ella, pues es un 4-3 también. Mira que no está mal, pero... Es que ni siquiera es vampiro. Dice, si es vampiro, a lo mejor un mazo de vampiros la quiere jugar, esta titiritera, pero que ni siquiera es vampiro. Es Bribón y humano. Bueno... Que no encaja en ningún lado, vamos. No es mala del todo. Como os digo, es que esta carta no es mala del todo. Es que realmente cualquier 1-1 lo convierten en 4-3 y tiene prisa. Es que está bien por 4 pegar 4 con prisa y convertir otra criatura. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que como para ser buena depende de que haya otra criatura en mesa y que sea pequeña, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene? Como que al final esos condicionantes hacen que este tipo de cartas no se lleguen a jugar. Y ya digo, si tenía alguna posibilidad de ser jugada es poniéndole aquí vampiro. Y dices, bueno, a lo mejor el mazo de vampiros pero es que no. Si le quitas el tema de vampiro bribones con rojo no creo que eso vaya a jugar. Bueno, Maldición de la hospitalidad por 3. Un encantamiento aura maldición que encanta a un jugador. Es decir, tú juegas esta carta y eliges un jugador. Las criaturas que estén atacando al jugador encantado tienen la habilidad de arrollar. O sea, si se lo pones al rival y tú atacas con tus criaturas al rival ¿a quién vas a atacar? Si no, claro, al rival. Bueno, pues tus criaturas ganan arrollar, digamos. Sería, ¿no? Si te lo pones a ti dice que siempre que una criatura haga daño de combate al jugador encantado ese jugador exhiere la primera carta de su biblioteca. Si encanta hasta el rival el rival exhiere la primera carta de su biblioteca y hasta el final del turno el controlador de esa criatura o sea, yo que he atacado a mi rival puedo jugar la carta del rival de su mazo ¿vale? Pagando el maná como si fuera de cualquier color. Es que es un poco lioso el texto pero creo que lo he dicho bastante bien, bastante claro, ¿no? Yo solo pongo al rival mis criaturas ganan arrollar y si le hacen daño exiliamos la primera carta de su mazo y la puedo jugar pagando el maná como si fuese de cualquier color. Tampoco es tan lioso la verdad, sinceramente. Bueno, pues eso. ¿Esta carta es buena? No, no es buena. No es buena porque joder, pues para esto habrá 50.000 hechizos más sencillos. Si tú lo que quieres es robar cartas hay muchos hechizos que hacen que sea mucho más fácil obtener ventaja de cartas de alguna manera, ¿no? El tema de arrollar pues bueno, pues también es interesante pero tampoco es tan tan necesario, ¿no? Gastar una carta... Si no tienes criaturas esto no hace nada es lo de siempre las cartas tan condicionadas no son buenas prefiero jugar un hechizo rojo que me dé de robar cartas y ya está y me dejo de historias, ¿no? Por ejemplo este te metes cambio de destino y buscas sinergias con cementerio o con descartar cartas y esto es muy enrevesado muy complejo para realmente llegar a sacarle partido tienes que llegar a atacar que tus criaturas no te las maten sobreivan, hagan daño y luego que la carta del top del mazo del rival no sea una basura o una tierra, ¿no? O sea, es que al final tampoco sacas nada exiles solamente la primera carta de su mazo si dices exiles ahí si eliges una pues mejor pero es que no creo que esta carta sea buena Combatientes del albaz por 3 2-2 prisa guerrero humano que cuando entran en el campo de batalla la que otro objetivo obtienen más 2-0 hasta el final del turno que puede ser ella misma ojo no está mal por 3 un bicho que pega de 4 con prisa ¿esta carta es jugable en estándar? si no vale, es que estoy pensando claro, me acabo de dar cuenta es que tenemos una carta que es igual que sí que es jugable ahora mismo en estándar y que es mejor sencillamente es igual por 3 es un 2-3 es un licántropo que cuando llega a la fase de ataque le da más 1-0 y prisa a una criatura que puede ser a sí misma y este gana más 2-0 pero solo el turno que entra en juego en cambio el otro bicho es cada turno los combatientes del alba son una carta que podríamos llegar a ver jugar en mazos rojos agresivos en otros estándares ¿vale? de otros años pero este año no este año no porque hay una criatura roja que tiene un efecto similar solo que es mejor porque además es 1-0 y prisa a cualquier criatura a sí misma o a cualquier otra criatura que ya estuviese en mesa y luego además esa criatura tiene nocturno y diurno se da la vuelta y es aún mejor es que no me acuerdo el nombre ahora mismo pero sabéis a cuál me refiero ¿no? y si no lo sabéis pues tenéis que ver mis vídeos porque la he jugado aquí en el canal pues ya varias veces además ¿no? el caso es que esta carta podría llegar a ser buena en otros estándares este año no porque las hay superiores ¿vale? y además guerra humana joder lo que decía antes ponmela vampiro o ponmela alicántropo y dices pues tendrá más posibilidades de jugarse ¿no? pero así tal como está no lo creo vampira dominadora por 3 es un 3-3 vampiro que cuando entra en juego ganas el control de la criatura objetivo con valor de mana menor o igual a la cantidad de vampiros que controlas hasta el final del turno y la endereza si gana la habilidad de prisa hasta el final del turno ¿vale? es un amenazar con patas que solemos decir esto es un amenazar pero además también es una criatura 3-3 y tienes que tener vampiros en mesa ¿vale? cuando juegas la vampira te puedes quedar una criatura de coste uno o menos y si tienes más vampiros pues bueno dependiendo del número de vampiros es buena esta carta es buena es buena poca pega ¿no? a ver pues tengo una cosa puedes elegir a sí misma se puede elegir la vampira dominadora si yo tengo dos vampiros y juego la vampira tendría tres vampiros podría elegirse a sí misma ¿y por qué? pues para darte prisa dice gana el control de la criatura objetivo ¿vale? no pone más pega con coste menor o igual al número de vampiros que tienes coste de tres o menos si tienes tres la enderezas y gana prisa o sea ella misma puede ganar prisa si tienes todos los vampiros creo que se puede llegar a jugar de base en el mazo de vampiros porque es fácil que puedas robar que tú eres al rival en algunos emparajamientos sería muy buena en emparajamientos de mazos agresivos lógicamente si estás jugando un mazo de vampiros contra mono blanca mono verde que son mazos agresivos de criaturas pequeñas le vas o sea esta vampira es muy buena en esos emparejamientos lo que pasa es que contra control pues no es muy buena aunque tampoco es mala del todo por ese truco que os digo de que le puedes dar prisa vampira dominadora yo creo que verá juego de base aunque más probablemente de banquillo ¿vale? contra mazos agresivos si hay mazo de vampiros bueno en estándar pero la carta en sí es buena y me parece bastante jugable poner fin al festejo por un malarrojo un conjuro que hace un daño a cada oponente y a cada criatura y prince walker que estos controlan estas cartas a veces ven juego en algunos banquillos si el metajuego se llena de criaturas pequeñas que aguantan uno pues en algún banquillo verás poner fin al festejo pero fuera de ahí no creo que sea una carta jugable realmente porque requiere que haya algún mazo en el metajuego que esté lleno de criaturas pequeñas que aguanten uno la mono blanca agresiva tiene muchas criaturas que aguantan uno podría merecer la pena contra ellas pero tampoco tiene tantas que aguantan uno no todas las ibas a poder matar con este poner fin al festejo pero bueno algo es algo no es muy jugable vamos celebrantes de falkenrath por 5 es un 4-4 con amenaza y que cuando entra en juego creas dos fichas de sangre pues mira tiene bastantes cositas amenazar dos fichas de sangre y aún así no es jugable porque por 5 de mana en estándar bueno es un vampiro pero por 5 de mana en estándar no puedes poner un mes un 4-4 es insuficiente tiene que tener un impacto mucho más fuerte en la mesa para que esto sea jugable así que esta carta no es jugable ahora bien no hablo de limitado ya lo sabéis pero el limitado sí sería muy buena supongo virote bendito por las llaves por un mana rojo es un instantáneo que hace 2 puntos de daño a la criatura o planes porque el objetivo y además si fueran a morir los exilia instantáneo es un buen removal pero no va a haber juego sencillamente porque hay otros removals por un mana rojo similares a este y creo que mejores incluso solamente vería juegos si el tema de exiliar se hiciese muy importante ahora mismo no es muy importante pero hay algunas criaturas que yo que sé que cuando mueren hacen cosas si las exilias no hacen dichas cosas pero creo que no es el caso actual de estándar ya digo virote bendito por las llamas no es mala carta pero creo que no se va a jugar porque hay cartas mejores y sobre todo no se va a jugar porque ahora mismo no es necesaria por ejemplo si hubiese kitchen things pues hubiese kitchen things a lo mejor el virote bendito por las llamas se jugaba ¿vale? ¿cómo se llaman los kitchen things en español? ¿despreciables de cocina? ¿puede ser? era un bicho que tenía que después de morir volvía al juego otra vez digamos básicamente y ganaba vidas cada vez que entraba en un juego muy resumido era eso ¿vale? todos los mazos rojos no querían que volviese y ganase otra vez vidas así que exiliándolo lo evitaban bueno diablos frenéticos por 5 un 3-3 prisa que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura ganan más 2-2 al final del turno no está tan mal más 2-2 es mucho es un 3-3 prisa el problema es que la carta cuesta 5 y además es diablo pónmela como vampiro o algo así a lo mejor también pero aún ni con vampiro ¿eh? realmente un mazo de hechizos quiere bichos pequeños de coste 1 o 2 para luego en el tercer y cuarto turno doparlos no quieres jugar en el quinto turno un 3-3 y luego no te sobra maná para poder jugar esos hechizos y darle el más 2-2 es muy escaso ¿vale? luego ya si lógicamente más 2-2 es mucho ¿vale? con cada hechizo pero es que has tenido que pagar 5 previamente ¿no? eso es lo que lo hace injugable para construido la roza de la luna de miel por 3 es un 5-5 arrolla tiras dos criaturas enderezadas que controlas y la carroza de luna de miel se convierte en una criatura artefacto hasta el final del turno es el típico vehículo que te pide un requisito en este caso este vehículo no tiene la habilidad de tripular no recuerdo ahora mismo que hay que repasarlo si hay algún otro vehículo de la historia de Magic que no tuviese tripular normalmente los vehículos tienen la habilidad de tripular que quieren decir que giras criaturas hasta juntar una fuerza X la que sea la fuerza que te pide el juego tripular 5 pues hasta fuerza 5 y entonces el vehículo se convierte en criatura en este caso en lugar de tripular con fuerza de criaturas se tripula simplemente girando bichos enderezados no creo que sea jugable ¿vale? sencillamente ¿por qué? pues porque te exigen girar dos criaturas simplemente para el mero hecho de poder atacar que luego sí por 3 de maná tienes un 5-5 arrolla pero el coste lo veo bastante alto así que no creo que la carroza de la luna de miel está en principio para construido sea jugable el requisito es un poco elevado un poco costoso lobo montañoso hambriento por 2 es un 2-2 que mientras controles otro lobo o un licántropo el lobo montañoso hambriento obtiene más 1-0 y arrolla por 2 un 3-2 arrolla está casi dentro de lo jugable pero no lo es no lo es porque a día de hoy por coste 2 en estándar pues hay criaturas que son mejores que esta ¿vale? incluso en mazos agresivos de lobos o de licántropos o de lo que sea hay criaturas más interesantes que simplemente un 3-2 que arrolla en cualquier bloqueo va a morir aguanta poco se va a morir y por 2 digo hay cosas más interesantes ¿no? yo creo hacia la noche por 4 un conjuro que dice se hace de noche y descarta cualquier cantidad de cartas y luego roba una misma cantidad de cartas más 1 esta carta es muy interesante el mazo de licántropos o de lobos cuando se hace de noche mejora sus criaturas las mejora bastante bastante y la cuestión es que aquí no pierdes carta tú puedes hacer hacia la noche descartarte el número de cartas que quieras y robas esa misma cantidad de cartas y robas otra más es decir no pierdes carta siquiera y has conseguido esa de noche así que este hacia la noche es un poco lo que os dije antes sinergias de mazos de cementerio de descarte o de licántropos no la veo injugable si el mazo de lobos o de licántropos finalmente se acaba haciendo bueno la carta hacia la noche podría ser una carta que llegásemos a ver alguna copia en algún mazo a ver lo veo poco probable porque porque el mazo de licántropos o de lobos no era un mazo bueno en el estándar anterior y no creo que vaya a pasar a serlo ahora y esta carta tiene una habilidad relativa es decir son cartas más para sinergias de cementerio de descarte o cosas así que para mazos agresivos de criaturas es lo que quiero decir pero bueno ya digo mala no es no me sorprendería llegar a verla jugar en algún mal exhala fuego de Kessig por 2 es un chamán humano 1-3 que siempre que lanzas un hechizo que no sea de criatura hace un punto de daño a cada oponente no está no está nada mal no está nada mal es que es igual es que no me acuerdo es que soy un desastre para los hombres ahora mismo en estándar acaban de reeditar en la anterior colección una criatura que por 2 era un 0-3 que siempre que lanzabas un instantáneo o un conjuro se enderezaba y podías girarlo para hacer un daño pues esto es prácticamente lo mismo solo que no es un 0-3 es un 1-3 puede atacar además es humano que es un buen tipo de criatura chamán también el mazo de chamán es por cierto un histórico ahora mismo y además esto funciona desde el primer turno porque no requiere girarse ¿vale? y además funciona con cualquier hechizo no tiene por qué ser instantáneo o conjuro como el otro que si tenía que ser instantáneo o conjuro el 0-3 por 2 desventaja que por sí mismo no se puede girar para hacer un daño tienes que lanzar hechizos en cualquier caso es bueno este bicho es bueno y algo de juego va a haber seguro ¿en qué tipo de mazo? en un mazo que lleve instantáneos o conjuros como el virote bendito por las llamas quizás no es el mejor ejemplo pero me ha gustado mucho el ejemplo que pusimos al principio me gustó mucho y lo voy a comentar porque creo que es bastante relevante comentarlo pues si le encuentro la carta cólera ancestral un mazo de cóleras ancestrales y hechizos baratos que puedas jugar muchos hechizos y encima vas robando cartas para poder seguir jugando hechizos con el bicho ese 0-3 que os he dicho que pega tiros que lo gira si hace un daño al jugador al oponente combinado con este otro que también es un coste 2 pero claro que también hace daño siempre que lanzas esos hechizos pues eso hechizo, 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 hechizo daño, daño, daño o sea este exhala fuego de Kessig yo creo que es bueno y creo que la monorroja burn que se suele llamar o monorroja agresiva como la queráis llamar es jugable de hecho aquí en el canal yo ya las he jugado las monorrojas agresivas y con buenos resultados así que esto las mejora todavía más un poquito más por ejemplo puedes hacer segundo turno exhala fuego de Kessig tercer turno Chandra y haces un daño ya con el exhala fuego y luego a partir de ahí a ver qué ocurre es bastante bueno me gusta, me gusta creo que es una carta jugable cabalgalobos de Kessig por un maná es un 1-2 con amenaza bien o sea no es tan mal poco más se le puede pedir a una carta tan barata es caballero y es humano ya digo buenos tipos de criatura hay mazos de caballeros hay mazos humanos bueno pues pagando 3 y exhalando 3 cartas de tu cementerio creas una ficha de criatura loborroja 3-2 esto hasta qué punto es jugable no lo veo injugable como criatura de primer turno no es mala del todo ¿sabéis de qué adolece a día de hoy el mazo menos rojo de buenas criaturas de coste 1 y hay un par de criaturas de coste 1 que hacen un buen trabajo tenemos el 1-1 que cuando muere hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo tenemos la de falken raza un vampiro que por 1 rojo es un 2-1 no está mal esta podría entrar a acompañarlos o a sustituirlos incluso por 1 es un 1-2 pero tiene amenaza es decir es difícilmente bloqueable y en cuanto a la partida se alarga un poquito vas a poder poner criaturas 3-2 en mesa típica partida roja con un mazo rojo que se alarga ¿qué ocurre? que te falta el fuelle te quedas sin cartas en mano y ya no haces nada pues mira con los cabalgalobos estos vas poniendo tokens 3-2 o sea es decir no la veo injugable veo para llevar alguna copia en esos mazos rojos agresivos no me sorprendería que llegas a ver algo del juego lacerás la carne por 5 es un conjuro hace 4 daños a la criatura objetivo y creas una cantidad de fichas de sangre igual a la cantidad de daños sobrante hecho a esa criatura de esta manera el hechizo está bien lo que no está bien es que cuesta 5 en estándar para que este hechizo fuese jugable tendría que costar 2 supongo por 5 de maná pues no es jugable hay muchísimos hechizos para matar criaturas mucho más eficientes y formas de poner fichas de sangre más inteligentes también así que nada esta es una carta típica para limitado cuando veis una carta que tiene un coste demasiado alto para lo que hace es que son cartas diseñadas para limitado donde en limitado el coste no es tan importante es más importante el efecto de matar una criatura y obtener ventaja de cartas como es el caso de poner fichas de sangre ahí sí en limitado se nota y en desconstruido pues no lobo del rayo del rayo vallecano el lobo del rayo vallecano que pina que esta carta tiene pinta de que no va a ser jugable porque me encantaría decir cada vez que juego esta carta el lobo del rayo vallecano por 4 el rayo vallecano para quien no lo sepa es un equipo de un barrio de Madrid es un equipo humilde de barrio pequeño de Vallecas que además es un barrio humilde dentro de Madrid pero que suele estar muy arriba en la liga española muy arriba quiero decir en primera división en la división más alta muchos años está ahí es un equipo pequeño de barrio que ha llegado muy alto entonces es como la representación del pueblo el rayo vallecano bueno pues el lobo del rayo vallecano por 4 es un 4-3 que pagando 2 gana la gana deñar primero hasta el final del turno y activa esta olvida solo como conjuro es muy mediocre para limitado está guay pero para construido no por 4 de mana hay criaturas con un impacto mucho más fuerte en mesa que tienen más habilidades y mejores y más estadísticas y mejores y todo así que no es para construido esta carta perforador del magma ya le digo que me da mucha pena que no sea jugable en construido porque me encantaría decirlo de lobo del rayo vallecano todos los días perforador del magma por x y 2 rojos tenemos un elemental que es un 0-0 pero que entra con x contadores más 1 más 1 sobre él pongamos que pagamos 6 de mana por 6 tienes un 4-4 a partir de aquí siempre que fuera recibir daños mientras tenga contadores más 1 más 1 sobre él previenes todo ese daño y remueves esa misma cantidad de contadores o sea si es un 4-4 y recibe 4 daños le quita los 4 contadores y se muere ¿vale? cuando uno o más contadores se remuevan del perforador del magma de esta manera hace esa misma cantidad de daño a cualquier objetivo esa es la parte interesante de la carta demasiado caro para construido es demasiado caro ¿para qué? ¿cuánto vas a pagar? 4 de mana para un 2-2 si se muere o si cada vez que le quiten un contador o por cada contador que le quitan hace un daño si vas a hacer un par de daños por 4 de mana más un 2-2 es muy poco muy poco o sea si lo pensáis coste demasiado alto para que una carta sea jugable en construido no sé cuánto tendría que costar esto para que fuese jugable en construido pero supongo que tendría que poner x a secas para que fuese bueno en construido o que pusiese yo que sé no sé que hace x daños más 1 o más 2 o lo que sea en construido esto no es jugable es paralimitado esta carta ahí es donde es bastante bueno la verdad engendro mana mana forme por 4-4-4 vuela dragón CT mítico ojo se ponen interesantes las cosas siempre que lances un hechizo que no sea de criatura creas un dragón xx con volar y prisa o sea que ya puede atacar el mismo turno que entra en juego donde x es la cantidad de mana usado para lanzar ese hechizo vale esta carta es brutal esta carta es impresionante es seguramente otra de las mejores cartas de la colección si la había visto esta la vi porque alguien lo comentó y dijo pero bueno que estamos locos o que pensad esto en un mazo de epifanía de alrum están sacando algunas cartas tan buenas para ese mazo que cartas que parecían inamovibles a lo mejor salen del mazo es que estoy pensando que merece más la pena en ese mazo ahora mismo dragón del puente dorado que parece inamovible de ese mazo o el engendro mana forme es que están ahí es que esto si las meterán intentarán meter las 8 copias 4 dragón del puente dorado el 4-4 prisa que pone fichas de textura y otras 4 del engendro mana forme hace ese engendro mana forme epifanía de alrum gano un turno extra y además pongo un 7-7 en mesa porque el hechizo me ha costado 7 y 2 tokens 1-1 del hechizo de la epifanía de alrum o sea es que este engendro mana forme es impresionante si no es de las mejores cartas de la colección quizás sea incluso la mejor podría ser la mejor carta de la colección ahora mismo dudo que esta carta se quede sin ser jugada es decir me explico cada colección tiene cartas de este estilo por 4-4 por 4-4-4 con una habilidad super chula y luego al final no acaban jugándose ¿por qué? porque yo si juego de cuarto turno lo engendro te van a hacer te lo van a matar y ya está te lo van a matar te lo van a subir a la mano o lo que sea es decir cuando lo juegas no hace nada tienes que enderezar mana o tener mana más de sobreenderezado lo cual no es fácil y empezar a lanzar hechizos que no sean de criatura para que la carta haga sus cositas y eso ocurre muchas veces cartas que al final acaban no jugándose porque hoy en día en estándar pues las partidas acaban muy rápido y los rivales tienen siempre muchas respuestas a lo que tú hagas sin embargo esta es tan poderosa que el hecho de que cada hechizo que juegues te va a poner un dragón XX vuela prisa o sea que ya ataca el mismo turno que ha entrado en juego es que es demasiado poder como para que esto no se juegue se va a jugar seguro además en dos tipos de mazos los mazos de turnos extras y en los mazos rojos agresivos e incluso rojo verde agresivo bueno es que casi cualquier mazo con rojo agresivo que lleve hechizos claro cuidado que lleve hechizos que no sean de criatura claro porque si llevas un mazo con 40 criaturas no juegues el engendro o sea este claro esta criatura es ahí donde no entra pero en cualquier mazo que juegue un número alto de hechizos que no sean criatura este engendro en Manaforme es obligatorio vamos o sea seguramente la mejor carta de la colección o de las 3 o 4 mejores castigo de Markov por 3 un conjuro eliges una o ambas de las dos opciones las criaturas que controlas obtienen más 1 o más 3 hasta el final del turno y o el vampiro objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a otra criatura objetivo es conjuro y cuesta 3 generalmente este tipo de hechizos de luchar de que una criatura tuya no es de luchar es de que una criatura tuya hace daño a otra generalmente suelen costar 2 suelen ser instantáneos en este caso cuesta 3 y es conjuro pero ¿por qué? por la versatilidad el hecho de darle más 1 o más 0 a tus criaturas y el hecho de que tu criatura hace daño pero no lo recibe de vuelta esta carta la hace jugable en el mazo de vampiros yo creo que el mazo de vampiros perfectamente va a llevar alguna copia de castigo de Markov si el mazo de vampiros al final es bueno es competitivo parece una carta bastante buena ¿no? como que se va a jugar yo creo palaciegas de olivia por 6 es un 6-6 con amenaza ojo que es un vampiro y siempre que hacen daño daño a cualquier objetivo ya sea creativo o jugador creas esa misma cantidad de fichas de sangre lástima que creer fichas de sangre no es muy importante pero básicamente estas palaciegas como atacan de 6 cada vez que hacen cada vez que ataquen o bloqueen vas a poner 6 fichas de sangre eso son muchas eso son muchas fichas de sangre ¿vale? y luego pagando 3 hacen un punto de daño a cualquier objetivo wow es decir hacer daño o sea cada vez que pagas 3 haces un daño a cualquier objetivo jugador o criatura y además pones una ficha de sangre ¿no? además tienen una amenaza para ser difíciles de bloquear este tipo de cartas lo que os decía antes muchas veces no acaban de jugarse ¿por qué? porque tienen un coste muy alto y cuando entran en juego cuando las juegas no hacen nada tienes que llegar a o bloquear o atacar o enderezar y pagar de 3 en 3 para poner esos esas fichas y hacer esos daños ¿no? pero creo que es tan buena o sea amenaza fichas daño pagando 3 6 6 por 6 vampiros o sea tiene tantas cosas tan positivas que no me sorprendería que la llegásemos a ver en algún mazo no creo que la viésemos en un mazo de vampiros tiene pinta más de un mazo de rampeo un mazo que fácilmente llega a 6 de maná en el cuarto o en el quinto turno que se rampea que pone muchas tierras en juego y que entonces puede abusar mucho de estas palaciegas de olivias donde ahí puede molar o también en un mazo orientado a tema de fichas de sangre pero la carta está ya ahí yo venga voy a mojarme tengo que decir siempre si creo que la carta se va a jugar o no se va a jugar creo que no se va a jugar porque tiene un coste muy alto y porque cuando la juegas no hace nada tienes que conseguir atacar o conseguir bloquear o conseguir enderezar tu maná ya sea porque llega el mismo turno para empezar a hacer cositas y eso suele ser un handicap para una carta de un coste tan alto así que no creo que se vaya a llegar a jugar ¿vale? es que yo antes que meter palaciegas de olivia pues mira meto el engendro manáforme que cuesta 4 que es un 4-4 vuela o sea no pega 6 ¿vale? pero pega 4 volando y este tiene amenaza puede ser bloqueado por dos criaturas así que no creo que se vaya a jugar pero mola ¿eh? mola me parece bastante poderosa muy cerca de ser jugable engendro incendiario por 6 un 6-4 que cuando muere hace 3 años a cualquier objetivo injugable para construido porque por 6 solo pega 6 solo aguanta 4 cuando entra en juego no hace nada es más tiene que morir es decir si te lo suben a la mano te lo exilian cualquier cosa que no sea morir no hace ni siquiera esos 3 daños a cualquier objetivo así que nada muy floja muy floja es una común para limitado impulso temerario ¿impulso temerario? esto es una reedición ¿no? a ver o no por 2 es un conjuro exila las 2 primeras cartas de tu biblioteca hasta el próximo turno puedes jugarlas ah no no es una especie de iluminar el escenario que es una carta que se jugó mucho en estándar pero creo que es bastante peor que el iluminar el escenario estoy pensando a ver tampoco es tan mala es como por 2 un roba 2 lo que pasa es que tienes 2 turnos para jugarlas nada más este y el siguiente yo creo que esto no se va a jugar no me parece mala del todo quizás en ese mazo de hechizos que estábamos comentando antes porque al fin y al cabo esto es jugar un hechizo y además obtener otros 2 hechizos o otras 2 cartas al menos ¿no? que pueden ser hechizos y ahí es donde podemos en un mazo de hechizos bueno va voy a cambiar mi opinión en un mazo de hechizos podría llegar a entrar porque es un hechizo que te da otros 2 o sea es decir vas jugando muchos muchos hechizos que no son de criatura y al final muchas cartas se aprovechan de ello voy a decir que este impulso temerario puede ver juego en ese mazo no creo que en ningún otro mazo creo que una menor hoja agresiva sin más no quedaría jugar impulso temerario salvo que sea una menor hoja agresiva orientada al tema de jugar muchos hechizos en un turno que no sean de criatura llama desgarradora por 3 instantáneo hace 5 daños a criatura o prince cualquier objetivo y si ese permanente es un espíritu hace 2 puntos de daño el controlador de ese permanente este tipo de cartas no suelen ser jugables ¿vale? porque hay mucho remobile ¿vale? hay mucho remobile y pagar 3 para hacer 5 pues también hay hechizos que por 2 hacen 3 o 4 que suele ser suficiente ¿no? entonces ¿cuándo creo que esta llama desgarradora podría jugarse? se podría llegar a jugar si en el metajuego hubiese criaturas que aguantasen 5 y fuesen buenas a día de hoy no lo hay por ejemplo el dragón del puente dorado aguanta 4 4 de resistencia lo matan muchos hechizos de coste 2 hay chispas de coste 2 que hacen 4 si el dragón del puente dorado costase 5 la llama desgarradora podría empezar a ser interesante me pongo como ejemplo el vaneslayer el ángel mata demonios era un ángel que era un 5-5 y en su estándar hace unos años era brutal dominaba muchísimo ¿qué había? había una chispa que hacía 5 una chispa que no era buena era de este estilo como la llama desgarradora ¿vale? para que lo pongáis en contexto para un ejemplo era una chispa mala pero como estaba el vaneslayer había que matarlo de alguna manera sobre todo un mazo rojo era difícil que tuviese una chispa que hiciese 5 bueno pues la chispa se jugaba porque mataba a vaneslayer mataba ángel mata demonios con la lira por talba pasó algo parecido también en estándar hace poco la lira por talba es igual por 5 era un 5-5 se jugó mucho era muy dominante muy dominante y muy buena ¿qué ocurría? pues que se jugaban cartas que podían matarlas así que esta llama desgarradora no se va a jugar creo porque ahora mismo no hay criaturas relevantes que aguanten 5 o planeswalkers pero si se pone muy de moda alguna criatura que aguanta 5 o se pone muy de moda los planeswalkers a lo mejor esta llama desgarradora empieza a ver algo de juego lobo preso de runas por 2 es un 2-2 que pagando 4 y girándolo hace daño a un oponente igual a la cantidad de lobos y licantropos que controlas es bastante malo por 2 es un 2-2 y luego la habilidad es muy muy costosa y cuantos lobos y licantropos que es que vas a tener en mesa es que para pagar 4 y girar este bicho pues para eso ataco con el bicho directamente y te hago 2 daños ¿entendéis? o sea si el bicho ya por sí mismo se lo tengo a atacar para que haga 2 ¿cuántos lobos tienes que tener para que esta habilidad fuese buena? esto no es juego bien construido estatuilla sangrienta por 2 cuando entra en juego creas una ficha de sangre y siempre que sacrifiques una ficha de sangre puedes hacer que la estatuilla se convierta en un vampiro 3-3 con prisa hasta el final del turno no me parece mala del todo si es posible es que eso es lo típico que hasta que no juntas todas las cartas y las pruebas en un mazo no sabes si es buena o no pero si es posible y es bueno un hipotético mazo de fichas de sangre no veo tan mala la estatuilla sangrienta ¿por qué? porque es un 2x1 para empezar a jugar la estatuilla y además te pone ya una ficha de sangre y luego además sacrificar fichas de sangre es útil para el mazo descartas robas cual está bien y además se convierte esto en un 3-3 así que no la veo injugable en ese hipotético mazo ya digo en un principio la carta es mala pero si existe ese mazo de fichas de sangre pues la estatuilla ahí funcionaría revuelta de estensia por 4 encantamiento al final del turno creas una ficha de criatura humana roja 1-1 luego si controlas exactamente 13 permanentes no es tan difícil tener exactamente 13 permanentes sobre todo a partir del quinto o sexto turno que has jugado yo que sé 4 o 5 tierras 2 o 3 criaturas 2 o 3 encantamientos bueno no uff tardas mucho en juntar 13 permanentes ah no esperte una cosa fichas de sangre estos son 2 permanentes en 1 por solamente 2 de mana tienes ya 2 permanentes no es tan difícil juntar 13 permanentes en un cierto mazo bueno el caso es que si los juntas puedes sacrificar la revuelta de estensia y cuando lo hagas haces 7 puntos de daño a cualquier objetivo no es tan mal esta carta no es tan mala porque por 4 ya te pone un token 1-1 este turno de acuerdo y luego llegar a 13 permanentes al final del turno esto hace 7 son muchos daños vale voy a bajarme del burro esta la típica carta que dices si montas tal mazo con tal sinergia y tal idea haces un montón de daño con ella pero es que ni siquiera dice ganas la partida si dice ganas la partida me lo planteaba pero hace solamente 7 solamente son muchos daños esta es la típica carta que de primeras la ves y dices uy esto se puede hacer esto se puede hacer y luego la prueba si no haces nada así que esta carta va a ir a la caja de zapatos de las cartas olvidadas pero seguro que algún fliki intenta montar un mazo con ella y yo si le veo algún tipo de interés y gracia intentaremos jugar este mazo aquí en el canal el de revuelta de estensia pero que sepáis que la carta no me parece buena y no creo que se llegue a jugar me sorprendería muchísimo eso sí me sorprendería gratamente que esto fuese jugable pero no lo creo arremetida segura por 2 instantáneo la criatura objetivo obtiene más 3 más 0 y dañar primero hasta el final del turno un buen truco de combate pero no para construido venganza de los vampiros por 3 instantáneo hace 2 puntos de daño a cada criatura que no sea vampiro y creas una ficha de sangre jugable como mínimo de banquillo en un mazo de vampiros jugable contra otros mazos agresivos pequeños que no sean de vampiros por cierto y además que las fichas de sangre así que estupendo y para terminar el color rojo Sibarita de Voldaren que por un mana rojo es 1-1 que cuando entra en juego hace un daño a cada oponente y además creas ficha de sangre y es vampiro no creo que se vaya a jugar porque creo que hay vampiros incluso de coste 1 mejores que esta Sibarita de Voldaren pero desde luego mala no es por un 1-1-1 hace un daño extra cuando entra en juego y además crea una ficha de sangre para ese mazo de ficha de sangre que estábamos comentando así que bastante interesante como mínimo bueno me ha encantado el color rojo la verdad lo he visto muy muy potente al nivel del color azul para mi gusto ahora mismo el orden yo pondría pues no sé si pondría el color rojo el mejor no pondría el mejor el mejor color para mi hasta el momento el azul primero el rojo segundo el blanco tercero y el negro fue el más flojete el cuarto mañana nos toca el color verde nos tocan luego las cartas multicolores las tierras los artefactos y las cartas de doble cara que si os habéis dado cuenta aún no hemos hablado de ellas y que no se os olvide por cierto debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para descargar World of Warships probad el juego descargarlo comprad el primer barquito y estaréis apoyando el canal de forma totalmente gratuita pero a mí me vendría genial y me estaréis dando un gran apoyo y os lo agradecería eternamente nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!